Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos habilitar el acceso a HTTPS para gestionar un router MikroTik. Para ello vamos a seguir un poco, vamos a fijarnos en esta página del manual de MikroTik. Accedemos a este enlace y aquí tenemos las instrucciones para hacer estas operaciones desde la consola, aunque nosotros lo vamos a hacer desde web. Para hacerlo vamos a utilizar certificados creados por nosotros mismos, aunque si tuviésemos una PKI propia deberíamos utilizar los certificados generados por la autoridad certificadora. Los pasos que vamos a seguir serán crear un certificado raíz de la autoridad certificadora propia de MikroTik, ya que no tenemos ninguna otra en la empresa. Luego vamos a auto-firmarla con este propio certificado. Crearemos un segundo certificado para el WebFig, donde le indicaremos la dirección IP a la que queremos asignar este certificado para evitar problemas con los navegadores web. Y firmaremos este último certificado con el primer certificado que hemos creado. Para realizar esta práctica vamos a utilizar un MikroTik virtualizado desde VirtualBox. Recordad que para evitar problemas de virtualización con VirtualBox es mejor que a MikroTik le pongamos adaptadores de tipo PCNet Fast 3. Accedemos a MikroTik, nos validamos y vamos a obtener la dirección IP a la cual nos tendremos que conectar. Como podéis ver, tenemos la dirección IP 192.168.0.144, que ha sido asignado por el servidor de HCP. Vamos ahora al navegador web y nos vamos a conectar al router MikroTik. En la barra de direcciones escribimos 192.168.0.144. Como veis, ahora estamos utilizando el protocolo HTTP. Accedemos a WebFig, System, Certificados. Como vemos, todavía no hemos creado ninguno. Vamos a añadir uno nuevo, que le vamos a decir, siguiendo las instrucciones del tutorial, por ejemplo, local CA. Y en el campo nombre común vamos a repetir el mismo valor. Aunque podríamos dejar el uso que queremos para esta clave con los valores por defecto, vamos a marcar estos dos. Aplicamos y vamos a indicarle ahora que este certificado sea firmado por sí mismo. Dejamos los valores por defecto y hacemos clic en Start. Cerramos y ya vemos que tenemos el certificado local CA que ya ha sido validado. Hacemos clic en OK. Y ahora vamos a crear el certificado que vamos a utilizar para acceder por HTTPS. Hacemos clic en el botón Añadir Nuevo. Le damos el nombre, por ejemplo, WebFig. En nombre común, para evitar problemas con algunos navegadores, vamos a teclear la dirección IP del propio microtik. En esta ocasión no vamos a marcar ninguno de los usos y al aplicar vemos que ya se han marcado las opciones por defecto. Ahora lo único que nos falta es firmar este certificado con el certificado de la autoridad certificadora que acabamos de crear en Microtik. Hacemos clic en Start y una vez que se ha producido la firma ya podemos cerrar. Por último vamos a validar este certificado haciendo clic en el campo Trusted. Una vez ya tenemos el certificado creado, tenemos que ir a la sección IP, Services. Como habíamos dicho antes, vamos a aprovechar para deshabilitar el servicio Telnet y luego deshabilitaremos también el servicio HTTPS o WWW. Vamos a habilitar el servicio WWSSL y le vamos a indicar que utilice el certificado WebFig. Hacemos clic en el botón OK y deshabilitamos el servicio que utiliza el puerto 80. Una vez hecho esto, veremos que ya no podemos navegar por el interfaz, así que estamos obligados directamente a conectarnos por el protocolo HTTPS. Indicamos la dirección del router Microtik. El navegador nos da una advertencia porque no reconoce el certificado. Hacemos clic en el botón avanzado. Nos indica que el navegador no confía en esta dirección IP porque no conoce, porque no se fía del emisor del certificado, es decir, por quien ha firmado el certificado de esta página web. Pero nosotros sabemos que no corremos ningún riesgo, así que vamos a hacer clic en el botón aceptar el riesgo y continuar. Ahora, como veis, ya nos hemos conectado al router Microtik, pero por el protocolo HTTPS. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.